¿Quieres o necesitas hacer un plan de igualdad? Te cuento cómo hacerlo en menos de un minuto. El plan de igualdad es un conjunto de medidas ordenadas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Para que un plan de igualdad sea realmente un plan de igualdad, debe estar registrado en RECOM. Además, debe ser negociado por las personas legitimadas, únicamente las personas legitimadas, para poder hacerlo. Y debe contar con la estructura y materias obligatorias reguladas en el Real Decreto 901-2020. Estas medidas se recogerán en un diagnóstico previo que se completará con la auditoría retributiva y de donde se estructurarán las conclusiones que ayudarán a estructurar y a completar nuestro plan de igualdad. Desde que alcancemos las 50 personas o más en plantilla, deberemos negociar este plan de igualdad y tendremos un año para registrarlo. Además, este plan nunca podrá tener una vigencia superior a 4 años, por lo que antes de la finalización de esta vigencia tendremos que repetir todo este proceso. Y ahora ya sabes cómo hacer un plan de igualdad.